La Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas inicia la entrega en San Pedro Sula del Documento Nacional de Identificación. Dicho proceso durará 30 días. La Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas, con esta acción que estamos haciendo aquí en Bol Multiplaza, entregando de forma masiva más de 60.000 DNI que tenemos disponibles, está demostrando el compromiso con el pueblo hondureño para poder entregarle ese documento que les permite acceder a todos sus derechos civiles, como por ejemplo poder ir a agencias bancarias para poder hacer sus gestiones respectivas, poder tener descuentos en las farmacias, los descuentos que por ley les corresponde a las personas de la tercera edad. Así que hacemos un llamado a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que en el transcurso de los últimos meses solicitaron por primera vez su documento nacional de identificación o solicitaron una reposición para que se presenten aquí en las instalaciones de Bol Multiplaza para poder reclamar su documento nacional de identificación. Abogado, ¿estas entregas se están haciendo a nivel nacional o solo en la zona norte? En San Pedro Sula y en Tegucigalpa lo estamos entregando masivamente a través de OEN, las instalaciones de Mol Multiplaza, pero también estamos haciendo entregas en todos los registros civiles municipales. En la semana pasada, por ejemplo, ya enviamos los nuevos documentos nacionales de identificación a los departamentos de Atlántida, Colón, Comayagua, Cortés, Copán, Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, y estos próximos días estaremos enviando a los demás departamentos a nivel nacional. Entendemos que son DNI tramitadas desde el mes de enero. Es correcto, tenemos algunos que son del mes de enero, febrero, marzo, incluso algunos que hace un mes hicieron también su gestión, ya sea por primera vez de enrolamiento o una reposición. Ya estamos entregando también esos documentos. Hacemos saber también que en la ciudad de Tegucigalpa nuestra fábrica está trabajando todos los días para poder entregarles en tiempo y forma este documento nacional de identificación que les permite en general a toda la población acceder a todos los derechos civiles. Estamos entregando el documento que prometió en su momento la Comisión Permanente, ese regalo que le dimos al pueblo hondureño de tener un documento seguro, un documento moderno que se equipara a los estándares internacionales de seguridad. Así que les estamos entregando el documento tal cual lo han tenido en sus manos y con los mismos mecanismos de seguridad y confiabilidad que ustedes ya conocen. ¿Cuántos días estará este proceso? Estamos o estaremos atendiendo aproximadamente por un mes, salvo alguna disposición que la Comisión Permanente pueda emitir, pero en un principio estaremos aquí un mes atendiendo de 9 de la mañana a 7 de la noche sin dejar de atender al mediodía y por espacio de un mes, reitero, vamos incluso a estar atendiendo sábados y domingos. ¿Qué horarios van a mantener? 9 de la mañana a 7 de la noche y así estaremos atendiendo por un mes, sábados y domingos también. En cámaras de Celso Troches y en edición de Carlos Escobar, para Noticias 6, reportó Crisio Estrada.